Bienvenidos y bienvenidas, a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Recibimos a Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. San Benito se marchó al pueblo de Palmarito. San Benito se marchó al pueblo de Palmarito. Bobure lo reclamó, repicando el tamborito. Bobure lo reclamó, repicando el tamborito, el tamborito. Era al fin geniado y gracias por proteger su camino. También al Padre Divino por mantener la constancia y sin sentir arrogancia. San Benito baila y goza porque esta gaita sabrosa se baila con elegancia. Con elegancia Ave María, ave María, purísima sin mancha inmaculada. Ea chocho, ea chocho, ea chocho, salió primero, salió segundo, a re quinta, re quintero. Ea chocho, ea chocho, ea chocho, ea chocho, ea chocho, ea chocho, para la la papara. Colombia, mi tierra. Colombia, tierra querida, interfe y armonía. Cantemos, cantemos, cantemos todos, gritos de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria y a la vida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, 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 yo viviré. ¡Que viva Venezuela y Colombia! Gracias por este contacto, como podemos apreciar, nos encontramos en el centro de comisiones Parque Olívaro, ubicado en La Carlota, donde acaba de llegar el Presidente Constitucional de la República Olívariana de Venezuela. ¡Qué bueno empezar una tarde con música del tambor y con los ritmos venezolanos y colombianos, colombianos y venezolanos! Que pudiéramos decir, al final somos uno solo, porque el tambor que repica y suena con alegría desde Colombia, suena con la misma fuerza en Venezuela. Y con esos tambores fueron los ejércitos, cuando fuimos un solo ejército, un solo Estado y un solo pueblo, en tiempos de Bolívar. Me siento feliz de estar en este maravilloso Encuentro Binacional Turístico Colombia-Venezuela. Le doy la bienvenida a todos los empresarios, a todas las empresarias y a toda la gente buena de Colombia que está aquí presente. Señora Vicepresidenta. Señora Vicepresidenta. Gracias, Presidente. Ah, le doy saludo, perdón, le doy saludo al embajador nuestro en Bogotá, General Martínez Mendoza. Excelentísimo, excelentísimo embajador. Y a la embajada de Colombia en Venezuela presente. También mi abrazo al gobernador, Jaiso Guzmán, que vino desde por allá, de los Andes Merideños. A la directora de Marca País, Doña Daniela Cabello. A la ministra de Turismo, nueva ministra Leticia. Se trajo su barra, ¿vale? A Leticia. Y dejo con ustedes a la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Doña Delcy Rodríguez. Gracias, Presidente. Estamos muy contentos de este segundo encuentro. Ya tuvimos un primer encuentro el año pasado y el país fue Cuba. Esta oportunidad, año 2024, damos la bienvenida a nuestros hermanos de Colombia, empresarios que nos están visitando hoy, 105, más de 105 empresarios y empresarias, operadores turísticos, hoteleros, de toda el área de turismo binacional. Y nos complace mucho, Presidente, porque usted nos ha pedido que el turismo se convierta en un motor estratégico de la economía venezolana. Cómo ha crecido el motor turismo, ha venido creciendo cada año paulatinamente. Luego que superamos la pandemia de COVID-19, el turismo empezó a repuntar. Y del año pasado a este año hemos tenido un crecimiento en el turismo internacional de un 25%, en el transfronterizo de un 48%. Y aquí un aplauso para Colombia y Venezuela, porque, bueno, gracias a la reanudación de nuestras relaciones, se han traducido también en la cooperación económica. Así que, muy importante este encuentro binacional, que lo podamos estar haciendo hoy con Colombia, ratifica que el camino es la de hermandad, la de cooperación, la de amistad, y debemos alejarnos definitivamente de quienes buscan imponer relaciones de odio entre nuestros países. Así que, como usted le ha pedido a la Ministra también, que dé un saludo y bienvenida a este evento, que podamos dar impulso, que este encuentro entre empresarios de Venezuela y empresarios de Colombia se traduzcan en crecimiento económico para nuestros países y, sobre todo, se traduzca en felicidad social para el pueblo de Colombia y para el pueblo de Venezuela. Gracias, Presidente. Gracias, Vicepresidenta, por acompañarnos hoy y por su apoyo incondicional para el sector turístico. Gracias a todos los presentes, bienvenidos a todos los empresarios colombianos que hoy nos acompañan y a todo el empresariado venezolano. Este encuentro, el segundo que presentamos, representa ese trabajo binacional y transfronterizo que hemos mantenido con Colombia y que ha representado, como decía bien la Vicepresidenta, el 48% de las llegadas a través de la frontera. Hoy nosotros, siguiendo las instrucciones de nuestro presidente, nos hemos llegado a las regiones a levantar todas esas rutas turísticas comunitarias, a acompañar a nuestro pueblo para cada vez crear nuevas rutas en un proceso del antes, durante y después. Hoy con las 149 rutas que tenemos o que están validadas, nosotros ya estamos tocando 112 consejos comunales, se han sensibilizado más de 100.000 personas y allí han visitado más de 83.000 visitantes, tanto nacionales como internacionales. La idea de este encuentro es seguir fortaleciendo el encuentro entre los países, seguir desmontando, porque también sirve de la mano de la marca país, gracias Danielita, porque siempre trabajamos de la mano, toda esa campaña de descrédito internacional para seguir fortaleciendo el turismo, como esa arma secreta que dice nuestro presidente, para seguir creciendo, no solamente económicamente, sino también social, porque el turismo es un elemento transversal que impacta todos los sectores de la economía. Así que muchas gracias a todos. Yo sé que hoy comienza esta jornada, que va a ser de mucho éxito. Están planificadas casi 190 encuentros diarios entre empresarios venezolanos y empresarios colombianos. Y bueno, hay otros empresarios de otros países que vienen y se colean para trabajar. Bienvenidos todos. Gracias una vez más por este apoyo y a seguir construyendo patria. Correcto. Vamos a ver un video para todos los que están pendientes de este hermoso encuentro. Mucha gente desde Colombia, pendiente, mucha gente desde Venezuela, porque si una de las cosas más bonitas que hemos logrado activar el presidente Gustavo Petro y yo, en esta nueva etapa de entendimiento con respeto, ha sido desde el primer día el turismo. El turismo es una forma de expresión de la hermandad entre Venezuela y Colombia. Uno se consigue familias colombianas por todas partes. Cuando fui a Mérida, me conseguí a varias familias paseando. En Margarita, me conseguí varias familias. Aquí en Caracas, también. Y también conozco de experiencias maravillosas de cuando abrimos el puente, donde nos reunimos el presidente Petro y yo, que llaman el puente de Tienditas, inmediatamente se hicieron colas de familias venezolanas para ir a pasear a Pamplona, Bucaramanga, para pasar el Páramo. Y se ven familias venezolanas paseando por toda la geografía colombiana. Y es algo bello que hay que estimular, que es el compartir, en este caso del turismo. Un turismo sustentable, bonito. Un turismo que permite conocernos más como un pueblo. Disfrutar de la comida, de la música, de la forma de ser, del clima social de cada uno de los países. Y entonces, este segundo encuentro binacional del turismo colombo-venezolano cae como anillo al dedo. Porque tengo muy buenas noticias del avance económico de Colombia y Venezuela. Así que vamos a ver este video. Adelante. Así fue nuestra primera edición. Y ahora, segunda edición, Venezuela-Colombia. Mil abrazos del Andes se encuentran Dos naciones que el sol sonro Venezuela y Colombia en las gemelas Navegando el río de la vida en su antoño De los llanos bastos donde el viento danza Hasta el Caribe que abraza con su brisa Sus pueblos entrelazan sueños y esperanzas Unidos en ritmos de cachaca y salsa precisa En cada esquina risas que son canto De la Arequipe al pabellón un festín En faldeos de montañas el encanto De culturas que florecen en el confín Las gentes son puentes, no hay fronteras Con historias entrelazadas de amor Migrantes y paisanos como dos banderas Bailando en la vida una danza de color El Turquía vuela, el Turquía vuela alto en el cielo claro Mientras el cóndor observa desde su hogar En cada gota de lluvia un sueño raro Donde el sol y la luna vienen a brillar Venezolanos y colombianos son familia De sonrisas en el alma y orgullo en el ser Culturas que se abrazan en la misma trilogía Que en la diversidad encuentran el poder A través de los andes y el orinoco Las luces resuenan eco de unidad Un canto que se alza en el viento loco Dos naciones hermanas, pura amistad Así va el turismo en cada mirada En cada paso que se da por andar Venezuela y Colombia, porción entrelazada Un viaje eterno, un motivo para amar En cada esquina risas que son canto De la arequita al pabellón un festín En faldeos de montañas el de encanto Hay culturas que florecen en el confín Las vientos son puentes, no hay tonteras Con discurias hay que las alas de amor Y a principales cerros como dos valenteras Bailando en la vida una danza de color Una hermosura, ¿verdad? La vida tiene que ser bella ¿Cuál es el objetivo de la vida? ¿La infelicidad? ¿Cuál es el objetivo de la vida? ¿Ser amargado? ¿Cuál es el objetivo? ¿Que la vida sea fea? Siempre hay que preguntarse ¿Cuál es el objetivo de la vida? El objetivo de la vida Es la felicidad Decía nuestro libertador Simón Bolívar en Angostura El 15 de febrero de 1819 En el discurso para instalar El Congreso Constituyente de Angostura Congreso Constituyente que fundó A Colombia Desde el Orinoco Que cosa tan bonita, ¿verdad? Colombia fue fundada en el Orinoco Colombia fue la idea original de Francisco de Miranda La bandera tricolor Hermosa bandera tricolor Que une a nuestros dos países Fue dibujada Fue dibujada Por nuestro Gran generalísimo y almirante Francisco de Miranda La primera vez que se enarboló Fue en Haití Para que ustedes ven Cómo estamos marcados en la historia Señales de la historia Un 12 de marzo de 1806 Y fue luego el estandarte De los ejércitos unidos libertadores Que recorrieron 8.000 kilómetros Que liberaron todas las batallas Pantano de Varga Boyacá Carabobo Pichincha Bomboná Junín Y hace 200 años Se preparaban Para liberar la batalla definitiva Contra el Imperio Español En la Pampa De Ayacucho A 4.000 metros de altura Hasta allá llegó Tu abuelo Mi abuelo Nuestros abuelos Hasta allá llegaron Es una historia demasiado hermosa La que tenemos Por eso uno dice Con Bolívar Recuerda al Bolívar Frente al Orinoco Aquel 15 de febrero De 1819 Cuando dijo Su doctrina Que es nuestra doctrina El mejor sistema De gobierno Después de haber recorrido Los campos de batalla Bolívar Después de haber sido derrotado Dos veces En la primera En la segunda república Después que lo hayan intentado matar Varias veces En Cartagena En Jamaica Ya el Bolívar Maduro Por su madurez Como político Estadista Líder Enarbola su doctrina Para siempre Para los siglos De los siglos Que estarían por venir Y dice El mejor sistema De gobierno Es aquel Que garantice La mayor suma De felicidad Posible A su pueblo La mayor suma De seguridad Social Primera vez En la historia De la humanidad Alguien habló De seguridad Social Y lo hizo Bolívar En el Orinoco Para fundar Colombia Y la mayor suma De estabilidad Política Felicidad Seguridad Y estabilidad Nahuara Pues diríamos nosotros En Venezuela Que genio tan adelantado Tan adelantado Por eso que el turismo Además de ser Ser un gran motor económico Que genera empleo Genere riqueza Genere inversiones El turismo Es la mejor forma De hacer feliz Al ser humano Y si es entre Colombia Y Venezuela De acercar En paz A nuestro pueblo Paz 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 Se cumplieron dos años De que Arreglamos todo Dos años Pasan volando En que el presidente Petro agarró su avión Y se vino a Caracas Y yo después me fui A Colombia Al puente Ahí en Cúcuta Donde dicen que yo nací Ah Silita Ahí me conoció Silita Cuando yo estaba chiquito En Cúcuta En un juego de fútbol Del Del Cúcuta Deportivo El equipo Estaba jugando Contra millonarios Allá Y allá nos encontramos Y dijimos Vamos a resolver esto Vamos a abrir La frontera Muy bien Vamos a abrir Todos los puentes Muy bien Vamos a restablecer Relaciones de respeto Político Iván Canciller Un saludo A nuestro Flamante Canciller Profesor Internacionalista Iván Gil Iván Iván dos veces Que te lo digo Y dijimos Vamos a restablecer Todo esto No puede ser Que pretendan Que Colombia Y Venezuela Estemos en guerra No puede ser Que estemos peleados Si los pueblos Lo que queremos Es querernos Amarnos Y ser felices Y así hicimos Y fíjense Algunos daticos Nada más A nivel Del turismo El turismo Colombo-Venezolano Que estaba En menos mil En dos años Ha crecido El 46% El flujo turístico Entre Colombia Y Venezuela Y es creciente Las inversiones De colombianos En Venezuela Para Invertir en hoteles Posadas Hospedajes Las líneas aéreas Están ganando Un montón Porque se están Incrementando Los vuelos El flujo El flujo de turista Es En este caso Diferente a lo que pasa En el comercio Delci Ministra Anabel Diferente a lo que está pasando En el comercio El flujo de turista Es más turistas De Colombia A Venezuela Que de Venezuela A Colombia Quiere decir que Inversionistas Venezolanos Deberían ir A invertir A Colombia Para que aumente El flujo Del turismo Venezolano A las bellezas Que tiene Colombia Que son Colombia es uno De los países De mayor Bellezas Naturales Y biodiversidad Del planeta Tierra Es un país Maravilloso Imagínense Que se hubiera Mantenido unida En un solo bloque De fuerzas Colombia Venezuela Panamá Y Ecuador Y hubiéramos logrado La confederación Con Perú Y Bolivia Seríamos una gran potencia Mundial Algún día Lo seremos Algún día Volveremos Por los caminos De la unión Algún día Lograremos La confederación Embajador de China Embajador de Cuba Embajador Embajador de Bielorrusia Rusia Embajadora De Nicaragua Embajador de Bolivia Algún día Lo lograremos 48% De crecimiento Del turismo ¿Por qué se logró? Porque hay paz Respeto Cooperación En ese sentido Se están proponiendo Que se incrementen Lo que es Los productos turísticos Multidestinos Y Creo que es necesario Avanzar En los productos turísticos Hay varios Interesantes Por ejemplo Los productos turísticos Caracas Margarita Táchira Bogotá Bueno Vamos a estudiarlo Para ver si se incrementa Caracas Santa Marta Cartagena Cuánta población De la costa caribeña Y en Venezuela Usted se va a petar Y el 70% Son O colombianos O descendientes De Colombia Durante años Allí Por ejemplo Caracas Los Roques Pereira Medellín La gente de Medellín Quiere venir a Los Roques Aprobado Que vengan a Los Roques Ya conocen Margarita Tienen que ir a Canaima Pero mire este multidestino Caracas Canaima La Habana Varadero Caracas Margarita Trinidad Y Tobago Entre otros Multidestinos Así que Hay que incrementar La inversión En el turismo Que es una inversión Absolutamente Rentable Que se recupera Muy rápido Y además Es una inversión Segura Absolutamente Segura Que opina La ministra Leticia Dame un comentario Sobre las rondas De negocio Y todo este tema De la inversión Binacional Tenemos Creado Para generar Entre 180 Y 190 Encuentros De negocio Cada día El año pasado En la binacional Con Cuba Se generaron En total 190 Pero tenemos Hoy presencia De más de 250 Empresarios Venezolanos Y 105 Empresarios Colombianos Por tanto Se van a generar Muchos Encuentros De negocios Y la idea Es lo que usted dice Incrementar El turismo En la región Para fortalecernos Como una región Turística Y aumentar Los productos Multidestinos En el caso De la inversión Turística De igual forma Está definido Un catálogo De inversión Con múltiples Incentivos Acompañados Del centro Internacional De inversiones Productivas Para la generación De estas inversiones Totalmente seguras Con acompañamiento Jurídico Con acompañamiento Desde el punto De vista Financiero Con Todo un tema De incentivos Ya generados Por el país Correcto Bueno Tenga usted Las riendas Compañera ministra Tenga las riendas De estas negociaciones Me va informando En tiempo real Para ir Despejando Los caminos Y aprobando Como resultado De este segundo Encuentro Binacional Colombia Venezuela De turismo Aprobar Decenas De nuevos proyectos Que sé que van a mejorar Sobre todo A final de este año 2024 Y más aún Cuando en Venezuela Hemos decretado Las navidades A partir del primero De octubre Que hicimos Adelantar La felicidad Entonces sale Me perdonen Este comentario Sale el imbécil De Milley En Argentina Protestando Porque Maduro Adelantó Las navidades Que tiene que ver Milley Con Venezuela Y las navidades Él está Amargando La vida Y las navidades Argentina Y se siente Amargado Porque el pueblo De Venezuela Arranca la rumba El primero de octubre El día que arranca Las navidades El Milley El que manda Caerle a palo A los abuelitos A los jubilados El que reprime A las madres De la plaza De mayo Y cierra Y allana La universidad De las plazas De mayo El mismo Milley Embajador De palestina Que es el único Gobernante Del mundo Que ha salido A apoyar Los bombardeos Contra hospitales Viños Niñas Y mujeres En Gaza Y la masacre Y el genocidio De Gaza Es el mismo Milley El de los pactos Satánicos Y lo único Bello Que hay en Argentina Es ese pueblo noble De Perón De Evita De Maradona Que te va a dar Una sorpresita Algún día Milley Así que Milley Para que te arda En Venezuela Arranca la rumba Primero de octubre Primero de octubre Que te arda Bueno Seguimos en lo nuestro Igualmente En dos años Hemos incrementado El comercio binacional El comercio binacional Es un comercio Real Verdadero De una economía real Que se va reactivando Como debe ser Como debe ser De manera Progresiva Segura Ya Venezuela No es la Venezuela Que importa todo De la chequera petrolera Ya Venezuela Es un país Que produce Y también Empieza a exportar Productos de mucha calidad Y Colombia Que tiene productos De mucha calidad También comienza A colocarlos En el mercado Venezolano En los tiempos De la confrontación Estéril Del pasado Que nos trataron De llevar a una guerra El comercio binacional Llegó A 200 millones Embajador El comercio Venezolano Y colombiano En tiempos De Álvaro Uribe Vélez Llegó a ser De 10 mil millones De dólares Venezuela Compraba casi 9 mil millones De dólares En Colombia Y todo Todo el sector Vinculado A la producción De la frontera Tenía un auge Económico Después Vinieron Las confrontaciones Estériles Y eso se llevó De 10 mil millones De dólares A 200 millones Este año Tenemos un crecimiento En este momento Que les estoy hablando En tiempo real De enero a agosto 2023 2024 El comercio Binacional Venezuela Colombia Sigue creciendo Y lleva un ritmo Del 56% En los primeros Ocho meses Del año 2024 Y al finalizar Y al finalizar El año Pasaremos La cifra De mil Millones De dólares En comercio Colombo Venezolano Quiere decir Un crecimiento Casi Del 800% Presidente Petro Desde que Normalizamos Las relaciones De respeto Entre los dos Estados Y es Sostenible Eso va a seguir Creciendo Y estoy seguro Que en el 2025 Lo llevaremos A 2 mil millones Yo lo hablaba Con el presidente Petro Las 10 veces Que nos hemos visto Poco a poco Poco a poco Es como un enfermo Que tuvo Graves dolencias Y Graves Problemas Y empieza a recuperarse Y a tomar Su vitalidad Yo siempre He planteado Y así lo ratifico A los representantes De la embajada Colombiana En este acto Al canciller A las ministras Ratifico Mi propuesta De que Entremos a negociar Señora Vicepresidenta Dado que Hemos firmado Los mejores Acuerdos Comerciales Que jamás Hayan tenido Colombia Y Venezuela En 150 años Ratifico Mi oferta Mi propuesta De que Entremos a firmar Una gran zona Económica Industrial De inversiones Producción Y comercio En la inmensa frontera Entre el Táchira Y el norte De Santander Hago la propuesta Ratifico La propuesta 56% En un año Son números Muy Auspiciosos Muy Auspiciosos En ese marco También Se está trabajando Con La CAF Banco de Desarrollo De América Latina Y el Caribe Y nuestro gran amigo Díaz Granado Colombiano De la Costa Es amigo personal Mío Es un gran hombre Que ha ayudado Mucho Un hombre serio Estamos Conversando En el marco Pensando Ya en grande En una gran zona Económica De desarrollo Entre el norte Santander Y el Táchira Y un poco Más allá Quizás Estamos preparados Ya Para negociar Y firmar Condiciones Especiales En el caso Venezolano En el marco De nuestro Ordenamiento Jurídico Y la zona Y la ley De zonas Económicas Especiales Y sabemos Que muchos De los países Aquí presentes No digo ninguno Pero lo veo Sabemos que hay Muchos países Aquí presentes Que están listos Para invertir En esa zona Económica No voy a decir Ninguno Pero lo estoy viendo Muchos países Listos Para traer Tecnología Platica Y desarrollar Toda esa zona En el norte De Santander Táchira Y sea Una gran zona Económica De paz Y liberemos Esa zona De grupos De mafias Y negocios Y cosas feas Que hay por ahí En ese sentido Está el proyecto De la CAF Es un proyecto Para Construir Corredores Turísticos Binacionales Miren Que bonito Porque es una zona Histórica Bolívar Bolívar Hizo El tercer Congreso Constituyente En Cúcuta En Cúcuta Lo hizo Bolívar Ahí establecieron Las bases Ya del gobierno Lo nombraron Presidente A él Y establecieron Toda la base Jurídica Para que el Ejército Libertador Fuera Unido A liberar Toda Suramérica Que tiempos De gloria Volverán 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 Los tiempos De gloria Fíjense Construir Delci Leticia Construir Corredores Turísticos Jason Que no involucran A Mérida Lo cual me Preocupa Ya vamos a hablar De eso Y estaríamos Uniendo Los corredores Turísticos Entre Cúcuta Villa del Rosario Donde vivió El Libertador En Villa del Rosario Ahí hay un museo El Libertador Bellísimo Chinácota Una población Bellísima Cácota No la conozco Ocaña Mi papá Vivió en Ocaña Cuando lo persiguieron Para matarlo En los años 50 En Maracaibo En el primer lugar Donde lo escondió Mi abuelo Nicolás Maduro Oduber A mi papá Nicolás Maduro García Fue en Ocaña Ahí Estudió el último Año del bachillerato Y luego Se fue A Bogotá A estudiar En la Universidad Nacional de Bogotá Economía Y Derecho Usted no sabía Se está enterando Bueno Búsquelo en Google Para que vea Cúcuta Villa del Rosario Chinácota Cácota Ocaña Pamplona Bellísima Esa ciudad De montaña Hermosísima De artesanía Y la estaríamos Hermanando Turísticamente hablando Con un régimen especial Con Los municipios Libertad Independencia Jauregui San Cristóbal Ayacucho Lobatera Y Con viajes especiales A la Guaira A las playas De la Guaira Así que esto ya está en marcha Esto es un proyecto En marcha Y precisamente Lo está financiando Y asesorando La CAF ¿Cómo va Gobernador Jason Guzmán ¿Cómo va El tema Del turismo Colombo-Venezolano Y Mérida? ¿Qué me puede contar Esas hermosas Nevadas Que están cayendo En Mérida? Adelante Saludos Presidente Gracias por esta Extraordinaria iniciativa Del Ministerio Del Poder Popular Para el Turismo Usted Ha tomado Un conjunto De decisiones Que han incrementado El intercambio turístico De Venezuela Con Colombia Pero en el caso De Mérida Presidente Hace poco usted Terminó de reparar Toda la vía Que comunica A el Táchira Con Mérida Lo que ha incrementado De manera directa El incremento De turistas Hacia la zona Pero el elemento Más importante Es la inversión Que usted hizo En el sistema Teleférico de Mérida Que es el principal Atractivo turístico Para el cual Los colombianos Están solicitando Visitar Nuestro estado Por la importancia Que tiene El sistema Teleférico De los Andes Venezolanos Y en algunos casos Han solicitado Que se extienda La autorización Para hacer el pase Especial Desde Desde Colombia Que está Hasta Hasta el Táchira Que se dé Hasta El estado Mérida Por la vía La vía terrestre Por el puente Que inauguramos ahora Por el puente Que usted Inauguró Recientemente El paso En el puente De Onia Que comunica En la vía Hacia la tendida Y el Táchira Bueno fíjate Es un corredor Yo te encargo A ti Y Al gobernador Freddy Bernal Que abran Libre Todo ese Corredor Para que El pueblo Colombiano Vaya A disfrutar Las bellezas Del estado Mérida Aprobado Presidente Y un último elemento El aeropuerto Internacional Juan Pablo Pérez Alfonso Del Vigía Que no es solamente Para el intercambio Binacional Colombia Venezuela La mayoría De los turistas Que hacen El recorrido Hacia la isla De Margarita Que salen Desde la ciudad Del Vigía Precisamente Son provenientes De De Colombia Se vienen Desde el norte De Santander Hacia el Vigía Toman el vuelo Que sale directo Con Viaza Desde el Vigía Hacia la ciudad De Margarita Allí se está haciendo La propuesta Con la ministra Del turismo Para tener El aeropuerto Del Vigía Como un aeropuerto Alterno Con destinos Multivariables Que nos comuniquen Con el resto De Suramérica Que es un aeropuerto Que está ubicado Geográficamente De manera excepcional Gracias Yo estoy de acuerdo Si el Vigía Puede ser Un punto eje De la conexión Colombo-Venezolana Y Suramericana Háganlo Está autorizado Avancen en esa dirección Y nos vamos directo A mis raíces A Capacho Nuevo Recuerdo la belleza Con que el pueblo Me recibió Cuando veníamos De ponerle el agua A Ureña San Antonio Del Táchira Cuando fuimos por allá Y estuvimos a unos metros De la frontera Colombiana-Venezolana Fuimos al puente Simón Bolívar Caminamos con la gente Y después nos fuimos Por San Antonio Y pasamos por Capacho Viejo Capacho Nuevo El pueblo en la plaza En la calle Me encontré A parientes míos Porque de ese pueblo En ese pueblo Capacho Nuevo Allí están los restos De mis bisabuelos De mis abuelos Los moros Ahí llegaron los moros Ahí se multiplicaron Los moros Y los cristianos también Los moros Y cristianos En Capacho Nuevo En el sector aguamiel Hace falta un aguamiel Con limón aquí En el Club La Montaña Vamos a proceder Activar y validar Las rutas turísticas Páramos mágicos de Capacho Camino del peregrino Santo Cristo de la Grita Y viaje al corazón Del café tachirense Con Freddy Alirio Bernal Rosales Adelante Buenas tardes presidente Mi saludo también La compatriota vicepresidenta La amiga ministra Señores embajadores Y Allí hay tres alcaldes El alcalde Capacho Nuevo Luis Mendoza El alcalde de la Alta Montaña Jesús Escalante Y la alcaldesa De Lobatera Natalia Chacón Bueno presidente En concatenación Con lo que usted ha dicho Si efectivamente Después que se abrió La frontera Y por sus instrucciones El principal esfuerzo Que hemos hecho en Táchira Entre otros tantos Es la paz Si no hay paz No hay inversión Si no hay inversión No hay crecimiento Y si no hay crecimiento No hay prosperidad Así que este es un estado Gracias a Dios Y es un esfuerzo Permanente Instruido por usted Donde hay paz Paz Se respira la paz Y eso ha permitido Presidente Que comience a reactivarse La economía Inversión de industriales Emprendedores Comerciantes Y también siguiendo Sus instrucciones El potenciar El área turística Hasta este momento Y después haber consolidado La paz en el estado Tenemos entre hoteles Y posadas A lo largo y ancho De los 29 municipios 244 hoteles y posadas Restaurante 226 De los cuales 67 han sido creados En los últimos dos años Gracias a unas políticas De paz Inversión En las vías En la vialidad En la recuperación De espacios públicos Tenemos unos 20 Complejos agroturísticos En sí Hay unos 568 Operadores turísticos Y el estado de Táchira Tiene inmensas potencialidades Presidentes Como usted las conoce Perfectamente Tenemos el turismo El agroturismo Tenemos el turismo Gastronómico Tenemos el turismo Religioso Con nuestro Santo Cristo De la Grita Y la Virgen De Consolación Así que Tenemos también El turismo De alta montaña Y de deportes Extremos Entonces usted Es un estado Primero hermosísimo Primero su gente El principal capital De este estado Presidente Usted lo conoce Es su gente Gente amable Gente sencilla Gente religiosa Gente amorosa Segundo El tachirense Somos hombres Y mujeres De trabajo De esfuerzo No estamos esperando Que nos regalen nada No El tachirense Que es lo que pide Oportunidades Como la que le estamos Dando al presidente Para invertir Y para crecer Por eso yo me siento Y lo repito Aquí y en todas partes Me siento orgulloso Del empresariado Del tachira Que no se fue del país Que no apuesta a locura Que cree en Venezuela Y que cree en el tachira Aquí se encuentra conmigo Presidente De Omar Guevara Del ministerio de turismo Dairi Sayago Del poder popular Laura Urbina Una de esas Emprendedoras Que se montó Arriba este proyecto Junto con su esposo Y El presidente Del gabinete De turismo Jeffrey Arguello Porque aquí Presidente Creamos un gabinete Para evaluar Y trabajar Junto con el empresariado Y el poder popular Las políticas Desarrollar las políticas Entonces aquí en el tachira Los emprendedores Y los operadores turísticos Se sienten Incorporados Al gobierno Porque Los planes Los trabajamos con ellos Los evaluamos con ellos Y avanzamos con ellos Así que bueno Presidente Aquí tenemos entonces Al representante Del ministerio de turismo Que nos va a profundizar En esta Hermosa tarea Que estamos desarrollando En cuanto al turismo Gracias querido gobernador Saludos Señor presidente Bueno Quiero darle parte De lo que estamos haciendo Acá en este hermoso espacio El estado Táchira Bueno Una ruta Que cuenta con 25 kilómetros Aproximadamente De experiencia 6 atractivos Espectaculares Nosotros contamos En el estado Táchira Con 21 rutas turísticas De 149 En todo el estado Bolivariano En todo el territorio nacional Bueno Abarcando 23 estados En estos momentos El estado Táchira Se posiciona De segundo Con mayor ruta Turística Validadas Por supuesto Seguida del estado Mérida Bueno Entre el estado Mérida Presidente Y el estado Táchira Abarcan Lo que es El 30% De todas las rutas Turísticas Validadas En el país De tal manera Que lo que es El eje Andes Pasa a posicionarse De manera Permanente Una muestra Del trabajo De cada una De las comunidades De cada uno De los prestadores De servicios turísticos El gobierno regional Por supuesto Acompañado Del gobierno nacional Estas rutas No solamente Permiten La dinamización De la economía local Sino también La diversificación De los productos Y cada uno De ellos Por supuesto Entran en un radar En un portafolio De productos Tanto para la exportación Esto quiere decir Señor presidente Que desde el estado Táchira Y desde Venezuela Tenemos todas las condiciones Para todos los turistas Nacionales E internacionales Lo voy a acompañar Ahora Con Dairi Sayago Que va a hablar Un poco Sobre la inclusión Social De esta ruta Turística Muy buenas tardes Gracias Saludos fraternal Revolucionario Nuestro señor presidente Nicolás Maduro Gracias a nuestro gobernador Freddy Bernal Gracias a nuestra ministra Leticia Gómez A nuestro alcalde Del Capacho Nuevo El abogado Luis Mendoza Chacón Y a cada uno De los representantes De nuestros institutos Como lo es El licenciado Marcos Balsa A nuestro presidente De la cámara de turismo El doctor Gonzalo Anzola Y todos los demás Representantes Que han apoyado A este gran logro Bueno Le doy De verdad Muchísimas gracias Señor presidente Por este tan importante logro En nombre Del poder popular Ya que Como lo es La creación De la ruta Turística Páramos de Capacho Que abarca A nuestros páramos Como lo son El Mocoy La Laja Y el Páramo del Duende Esos son unos Los páramos Que embleman Nuestro gran logro Aquí Dando la introducción A nuestros Emprendedores Igualmente E igualmente Este Ayudando Y dándole Fortale Y fortaleciendo A nuestros agricultores 700 familias Aquí Dándole El logro En el En la expansión De la productividad En nuestro En nuestro municipio De verdad Señor Presidente Estamos Muy agradecidos En nombre De nuestro municipio Capacho Nuevo Y bueno Adelante Que viva la patria Buenas tardes Señor Presidente Bueno Ante todo Queremos agradecerle Por tomar en cuenta Al empresariado Del estado Táchira A todas aquellas empresas Que conforman El clúster turístico De los páramos mágicos Porque Estamos haciendo Un gran esfuerzo En crear Producto de exportación Y actualmente Nos encontramos En Hotel y Club De Montaña Aguamiel Uno de esos complejos Este complejo Tiene más de 40 años Fue fundado por mi papá Ramón Urbina Él era piloto Y venía volando Por estas tierras Su avioneta Falló Y tuvo que planear Cayó aquí Y lo recibieron Unas parejas de ancianos Quienes le dieron Un aguamiel De ahí El nombre Que posteriormente Le diera Esta hermosa propiedad Continuando Con los años Él quiso hacer O desarrollar Este proyecto A través de créditos Turísticos Que nos fueron otorgados Y nos invitó A mi esposo Y a mí A formar parte De esto Mi esposo Se enamoró También Fue muy contagiado Tanto Que ahora es el presidente De la Cámara de Turismo Y también es miembro De Conce Turismo Y está liderizando Actualmente Este hermoso proyecto Que es novedoso Como lo son Los glamping Los primeros 5 glamping De Venezuela 5 estrellas Y también tenemos Una piscina Hermosísima Climatizada Y tematizada Todo este proyecto Está basado En la naturaleza En los 4 elementos Que la conforman Tierra Aire Fuego Y agua Lo más valioso De este proyecto Es realmente El talento humano Y ha sido Todo talento Venezolano Todos los que han estado Aquí en la construcción Es talento venezolano Y quienes están Llevando la operatividad Actual de esto Para llevar un buen servicio También son Muchachos venezolanos Que estamos aquí Para terminar Pues Lamentablemente Mi papá Falleció Hace un poco Más de dos meses Pero este era Su lugar feliz Y sé que se fue feliz Porque Pudo ver Culminada su obra Pudo ver Lo que él soñó Y sé Que todos Los que vengan Para acá Van a ser igual De felices que él Así Como también Lo van a hacer Quienes visiten Cualquiera de los Complejos Turísticos Porque Todos están creando Experiencias De exportación Como Glamping 360 Ventisquero Floriana Santelmo Santa Cruz Todos ellos Están poniendo De verdad De su parte Para que todo esto Sea maravilloso Y tenemos que darle También las gracias Al gobierno regional Porque Nos está dando Seguridad Y sin seguridad No podemos Tener turismo Bueno presidente Como usted lo acabo De decir La economía Del Táchira Está imbricada Amarrada A la economía En el norte de Santander Por eso yo felicito La presencia De los empresarios Colombianos Y como usted Lo señala Nosotros del Táchira Vemos como una gran Metrópolis Que comienza Cúcuta Villalrosario San Cristóbal Capacho Y ahora Extendida hasta media Así que bueno presidente Más de 3.400 empleos Crece la economía Crece la esperanza Y se fundamenta la paz Bueno Una belleza Una belleza integral Todo lo que hemos visto Bello Los Andes Son una región Muy hermosa Embajadores Para que vengan Los turistas De China Vengan de Europa Vengan del mundo árabe Hay varios embajadores Aquí Del mundo árabe De Europa Vengan Les gusta Al turista chino Le gusta mucho La montaña Y los enigmas Que tiene Los Andes Y podríamos hacer Leticia Una exploración Nosotros tenemos Una meta Que es lograr Un millón de turistas Chinos por año A Venezuela Tenemos que hacer La conexión Eso está bien avanzado Directo El vuelo China Venezuela Un millón de turistas Es una meta grande Bueno Con China Todo tiene que ser grande Pensar en grande Actuar en grande A Freddy Jason Gerardo Todos los compañeros De los Andes Es una belleza Lo que uno ve Pero además Lo más bonito De todos ustedes Saben que Las palabras Que nos dieron Deiri Y Laura Orgullosas De su tierra Estas dos mujeres De sus empresas Y además Tienen por qué Porque son Posadas Hoteles De gran calidad Ahí no hay Posadas Majunches Ni hoteles Majunches Todo es de calidad Todo es bonito Todo tiene su estética Su gusto Su marca Y fíjense Con qué naturalidad Se integra Colombia y Venezuela Si somos lo mismo Durante dos siglos Nos han querido Dividir Y enfrentar Durante décadas Embajadores En Venezuela Se cultivó El anticolombianismo Y se persiguió Al pueblo colombiano En Venezuela Yo le he explicado Esto a todos Los presidentes De Colombia Con el cual He tenido relación ¿Quién acabó Con el anticolombianismo En Venezuela? El comandante Hugo Chávez Que nos enseñó A amar La historia común De la gran Colombia Y se dejó ya En Venezuela Usted no ve Una expresión Anticolombiana En la calle Ni persecución Ni desprecio Ni xenofobia Eso se acabó Martínez Mendoza Tú y yo Somos de la misma Generación Embajador ¿Qué edad Tienes tú? 70 No, tú me llevas 9 años Yo soy más chamo Pero tú Fuiste testigo El general Martínez Mendoza Es contemporáneo El comandante Chávez Se graduó En el año 75 El general Martínez Mendoza Nuestro embajador En Colombia Fue compañero De promoción Del comandante Chávez Y luego fue Su ministro También Lo recordamos Muy bien Delcy Cuando era ministro De la presidencia Como sufría Y él recuerda La xenofobia Que se nos sembraba En la mente A los venezolanos Contra los colombianos Eso no debe ser Debemos Inaugurar Un nuevo tiempo Entre Colombia Y Venezuela De respeto De amor Y de trabajo Conjunto No hay una cosa Que nos una más Que el trabajo En un proyecto común Y el proyecto común Tiene que ser la paz El desarrollo económico La máxima felicidad social Que es un dictamen De Bolívar Para el destino De nuestro pueblo Bueno Muchas gracias Freddy Muchas gracias Al Táchira Que viva el Táchira Que vivan los Andes Venezolanos Que viva Colombia Y que viva Venezuela Miren todo lo que Podemos hacer Todo lo que podemos hacer Entre Colombia Y Venezuela En esta etapa Que empezamos Hace dos años Me consta Que el presidente Petro Ama a Venezuela Las clases dominantes Y las oligarquías Colombianas No quieren A Venezuela Escuchen bien Los conceptos Las clases dominantes Y la oligarquía El presidente Petro No es Ni de las clases Dominantes Ni de la oligarquía Es un hombre Del pueblo Y me consta Que como presidente Quiere lo mejor Para Venezuela Quiere la paz Y nosotros Queremos también Lo mejor Para Colombia Queremos la paz Y vamos a seguir Ayudando En todo Embajador Martínez Mendoza Canciller Yo a veces quisiera Ayudar más Y le digo Al presidente Petro Siempre Cuando hablamos Yo quisiera Ayudar más Para acelerar Los procesos De negociación Y firma De los acuerdos De paz Donde Venezuela Juega un papel Estelar En silencio Porque ustedes Jamás me verán Declarando a mí Ni jamás Verán declarando A mi canciller Sobre los asuntos Internos De Colombia Nunca verán Ustedes han visto Al canciller nuestro Hablar de Colombia Han visto a Maduro Hablar de Colombia Nosotros Somos facilitadores Oficiales Del proceso De paz De Colombia Y jamás Dejamos que un periodista Nos saque Una palabra Porque son asuntos Internos de Colombia Y así Y así es Así Ha sido Y así Debe Seguir Para que Nuestras relaciones Sigan prosperando A nivel político A nivel político Cultural Económico Sé que el presidente Petro Es un hombre Honesto Él ha denunciado Que han descubierto Planes contra él Planes contra él Y nosotros Nosotros nos hemos Solidarizado De manera directa Ha denunciado Que hay en marcha Un golpe de estado Contra él Y sé que el pueblo Colombiano sabrá Imponer su fuerza De paz Y su fuerza De democracia El presidente Petro Sabe Que cuenta Con Venezuela Y con nuestro gobierno Para Que en Colombia Más temprano Que tarde Se haga la paz Pero mientras Llegamos a ese punto Presidente Sigamos construyendo Las mejores relaciones Económicas Culturales Humanas Diplomáticas Que haya habido Entre Colombia Y Venezuela Que viva el amor Entre los pueblos De Colombia Y Venezuela Que viva la unión Entre Colombia Y Venezuela Felicitaciones Por este exitoso Encuentro binacional Turístico Colombia Y Venezuela Muchas gracias Felicidades Mucha suerte Caracolito Caracolito De la mar Que se ha venido Caracolito De la mar Que se ha venido Y maric De la piricué Caracolito De la mar Que se ha venido Caracolito De la mar Que se ha venido Juego al uno Juego al dos Juego a la soca de pala Juego al dos Juego al dos Juego a la soca de pala Las mujeres enamoradas Se conocen En la pirata La mujer enamorada se conoce en la mirada Que se ha venido, se va a cruzar a colitos Que la madre que se ha venido, se va a cantar Ellas son así, ellas son así Me besan y me abrazan y después hablan de mí Ellas son así, ellas son así Me besan y me abrazan y después hablan de mí De la madre que se ha venido, se va a cantar A la colitos de la madre que se ha venido La mujer enamora de los negros en la fejala La mujer enamora de los negros en la fejala Para el colito de la pata, ella me dijo así Para el colito de la pata, ella me dijo así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!